La preparación comienza con el conocimiento de los motivos para los que nos estamos preparando. Alvin Yorco, señores televidentes a todos ustedes, bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo, un recorrido por los diferentes espacios del agro. Col, lechuga, rábano y cilantro son algunos cultivos que se pueden tener en agricultura urbana, una actividad que cada vez toma más fuerza en las ciudades. Y para conocer este modelo exitoso de agricultura urbana, nos encontramos en compañía de Emilio Valdín y Camilo Pérez. Con ellos vamos a hablar de este buen ejemplo de agricultura en las ciudades. Emilio, gracias por recibirnos. Y gracias a ustedes por venir aquí a nuestra casa, que es la casa de los misioneros javerianos de Parma, aquí en Medellín. Y esto del trabajo de la huerta, o de la huerta urbana, es parte también de nuestro ritmo y también nuestra formación. Sacerdote Emilio, bueno, su misión principal es la evangelización, pero recientemente han implementado la misión de ser agricultores. ¿Por qué? Sí, nuestra misión es de anunciar el evangelio entre los pueblos que todavía no lo conocen. Pero aquí, esta es una casa de formación y entonces parte del training de los estudiantes y también nuestro, es el trabajo manual y aquí en esta ciudad y por el espacio que tenemos, también el trabajo de la huerta. Padre, ¿y qué labores vamos a hacer hoy? Los interrumpí, por eso les pregunto, quiero saber qué estaban haciendo. Hoy estamos afumigando las plantas porque nos damos cuenta de que hay un montón de parásitos que están destruyendo, puede ver también aquí el cultivo. ¿Hace cuánto tiempo tienen esta huerta acá casera? Bueno, lleva años esta huerta casera, pero quizás de esta manera son tres o cuatro meses. Hace cuatro meses renovaron esta huerta urbana y ¿cuáles han sido los resultados? Los resultados los veis ya aquí con toda esta verdura y vegetales que tenemos y que parte, lo utilizaremos también para nuestra comida. Emilio, hagamos algo. Usted me va a ayudar con esos secreticos para que aquellos que desean tener estos mismos resultados los puedan ver en sus casas y mientras yo lo invito a que le demos paso a Gloria Patricia que se encuentra en la región de Santander que le dio la llegada al café en Colombia. ¿Qué tal? Hagamos ese trato. Muy bien. Gloria Patricia, adelante. Y señores televidentes, si ustedes desean aprender cómo implementar una agricultura urbana sencilla y con buenos resultados, muy atentos a nuestro programa. Gloria Patricia, adelante. Regresamos y gracias por continuar en sintonía. Esto es una alternativa para la seguridad alimentaria. En cinco metros se pueden tener diferentes cultivos que nos ayudan a la alimentación. Aquí vemos que no solo es sembrar y poner que crezcan y que se vean bonitas. Emilio, también es importante las labores culturales como las que está haciendo Diego. Sí, exactamente, porque siendo expertos vamos también nosotros aprendiendo cómo tratar las plantas y cómo darnos cuenta de las distintas enfermedades o plagas que tienen las plantas. Entonces ahora Diego puede explicar muy bien lo que significa cuidar las plantas con los insecticidas o con el abono. Diego, ¿cuáles son esas labores culturales que ustedes han aprendido a aplicar aquí en esta agricultura urbana? Bueno, aquí hemos ido poco a poco aprendiendo a fumigar, más que todo principalmente a controlar las plagas, que también pues las matas que tenemos ahora algunas se nos han llenado debido a nuestra inexperiencia, apenas estamos empezando. Entonces nos hemos dado cuenta que se han llenado de plagas y en eso hemos empezado a fumigar con un insecticida natural, orgánico, a base de ají para espantar las plagas. Algo también importante ha sido la observación, porque una observación a un buen momento me ayuda a evitar que las plagas avancen más, Diego. Claro, hay que estar siempre pendientes de cómo va evolucionando la planta desde el momento en que se siembra, para poder saber qué le hace falta o qué necesita. Ella misma va mostrando en su color, en sus hojas, en su manera de crecimiento, qué problemas tiene. Diego, ¿usted sabe cómo cuidar la capa vegetal? Poco es lo que yo conozca de cómo cuidar esa capa vegetal, pero sin embargo pues creo, considero que es necesario siempre tener como una buena alimentada a la mata, darle buena agüita a la plantica y cuidar también del suelo con el abono. Albahaca, repollo, lechuga, algunos insumos esenciales en las cocinas y una de las formas de tenerlos es a través de huertas caseras. Pero, ¿cómo abonar? Diego, vamos a hacer algo. Voy a abonar de la forma como he aprendido a lo largo de estar en el programa y usted luego me dice si lo hice bien. Bueno, primero, vamos a abrirle espacio al abono aquí alrededor, vamos aquí a hacer el plateo, a remover un poquito la tierra y vamos a aplicar un abono orgánico, porque tenemos la ventaja de a través de nuestras huertas caseras hacer agricultura también orgánica. Entonces, aquí está la cuchara dosificadora y lo vamos a poner en el palato, ¿cierto? Un poquito más, ¿cierto? Tampoco nos vamos a exagerar, pero sí medirlo. Y con la tierra que removimos, vamos a tapar un poquito el abono para que el sol y lo que está aquí alrededor, entonces me lleve todo el abono y el abono sí me llegue a la planta. Y aquí me quedó abonada la lechuga morada. Cuéntenme ustedes cómo lo hacen, Diego. Claro que sí, Yuli. Nosotros siempre hemos, por nuestra inexperiencia, hemos abonado siempre antes de sembrar la plata. Luego no hemos vuelto a ponerle nada y ya hoy nos damos con el programa cuenta de que después es necesario también darle alimentación y abono a la planta. Claro, Diego, porque normalmente en la agricultura que ya es de un monocultivo se hacen varias fertilizaciones dependiendo del cultivo, no sólo cuando se siembra, también es importante darle esa alimentación continua a la planta y eso es lo que acabamos de ver acá. Como ustedes están viendo, tenemos romero, tenemos dos especies de albahaca, varias lechugas, hasta colchina. ¿Qué otras especies tenemos acá que se me están olvidando? Repollo, coles, apio. Aquí vemos una matera y un espacio pequeño, tenemos dos especies de albahaca, Diego. Entonces, ¿el espacio no es un límite? Sí, el espacio no es un límite, para cultivar podemos hacerlo en cualquier recipiente, en cualquier lugar. Lo importante es cuidar la planta y permitirle que crezca bien y estar siempre al cuidado de ella. De ustedes, en este recorrido he aprendido que en un espacio de más de cinco metros puedo tener tres camas y muchas variedades de frutas y de hortalizas. Cuéntenme, padre, ¿qué ha aprendido de nuestro programa? Que se dice plagas y no parásitos y que entonces he aprendido que todos los días hay que pasar y controlar y darse cuenta de cómo va creciendo la planta. Así es, se dice plagas y enfermedades para los cultivos, porque de parásitos es para los animales. Y Diego, ¿usted qué aprendió? Yo aprendí que no solo el abono se aplica antes de empezar el cultivo, sino que durante el tiempo que la planta vaya creciendo, también se le tiene que ir nutriendo y se le tiene que ir dando ese abono. Señores televidentes, esperamos que ustedes también hayan aprendido, tanto en la agricultura urbana como en los monocultivos, como ser rentables y tener buenos resultados. Padre, muchas gracias por habernos recibido en este hogar con tanto cariño. Gracias a ustedes y siempre son bienvenidos a esta casa. Diego, que continúen con estas labores culturales y ya saben, mucha observación para que las plagas no le cojan ventaja. Sí, ojalá que también ustedes se animen también en sus casas a tener estos cultivos orgánicos, a tener estas plantas, que no es fácil ni no es difícil, sino que es una cuestión fácil y también pueden estar entre familia y compartir.